Un poco Iván, para contextualizar, quisiera que nos expliques ¿Qué entendemos por software libre? Claro, el software libre es un software que en realidad ofrece libertades al usuario Tiene cuatro libertades básicas La primera es la libertad de poder usarlo para lo que uno desee La segunda es poder estudiar el código Para poder estudiar el código, uno debe tener acceso al código fuente La tercera es poder distribuir el software libre La idea de esta tercera libertad es poder ayudar a tu vecino, a tus amigos, a tus familiares Y la cuarta es poder hacer mejoras al software libre Y para poder hacer mejoras, también necesitas acceso al código Entonces, básicamente el software libre es un software que le ofrece libertades al usuario Y al ofrecerle libertades, uno requiere acceso al código fuente Es por eso que muchos le dicen al software libre, software de código abierto Es decir, que yo tengo acceso al código para estudiarlo, modificarlo, mejorarlo, etc. Entonces, ese es el software libre Y esa es la esencia del software libre Hay que recalcar que no necesariamente el software libre quiere decir libre de costo Ese es un concepto que generalmente se confunde El software libre es libre porque te da libertad Bueno, no sé si has visto en Bolivia ¿Cuál es la aplicación del software libre? ¿Cuáles serían las vías por las que la gente pueda acceder a este tipo, digamos, de software? Mira, la aplicación del software libre no es muy elevada No tanto hacia el usuario final Pero sí hay muchas empresas e instituciones públicas Que de alguna u otra manera tienen algo de software libre Pero la idea es poder también llegar hacia el usuario final Y para poder llegar al usuario final existen eventos como el FLISOL Que vamos a hablar casi al final de la entrevista En la cual se hace conocido y se da a conocer el software libre al usuario final A las personas que tienen una computadora en casa No necesariamente personas del área de informática o de sistemas Muy bien Bueno, el año pasado se ha aprobado la ley de telecomunicaciones Tal vez podrías explicar un poco qué significa esto para el software libre Y qué políticas de Estado específicamente se pueden impulsar a partir de esta ley Mira, lo más importante e interesante de esta ley es que abre la posibilidad En realidad no la abre A partir de esta ley el Estado boliviano en todos sus niveles debe migrar y utilizar software libre Esto que nos puede abrir un gran abanico de posibilidades La más importante es la de desarrollo de industria del software dentro del país Si esta ley se aplica a conciencia en un mediano a largo plazo Bolivia pasaría de ser un país que consume software, que compramos cosas de afuera A ser un país que produce software Que desarrollamos software para Bolivia y por qué no para el mundo entero No sé si has visto la legislación de otros países ¿Cómo andamos en la aplicación? ¿Bolivia en este sentido se puede decir que está avanzada? ¿O ya hay otros países que están aplicando software libre? Incluso desde ya sus legislaciones Mira, hay dos cosas que son interesantes Bolivia es el primer país que lo pone en ley Pero hay otros países como Brasil, Venezuela Que lo están aplicando desde hace varios años atrás Pero con un decreto supremo Entonces la ventaja de Bolivia es que está dentro de una ley Para que esto se modifique se tendría que modificar la ley La desventaja es que estamos haciéndolo un poco tarde Un poco tarde comparado con nuestros países de la región Pero al final eso no va a ser un problema Yo espero que eso no sea un problema Cada vez temprano yo pienso que muchos países Muchas entidades estatales van a migrar al software libre Se van a ir dando cuenta de las ventajas técnicas que tiene el software libre Sin embargo este no es un camino sencillo, ¿no? Por lo que has comentado no hay muchos usuarios No, todavía no es un camino sencillo Porque hay una dependencia de facilidad del software privativo Facilidad en el sentido de que la gente está acostumbrada Entonces es un cambio que se tiene que ir generando poco a poco Ya tenemos la ley Ahora tenemos que modificar, por ejemplo Las currículas educativas de las universidades La educación Crear áreas específicas de trabajo Pero para poder crear áreas de trabajo También acá el Estado tendrá que jugar un papel muy importante El cual es saber el estado del arte De todo el software que el Estado boliviano está utilizando en este momento Perfecto Bueno, en el marco de estas cosas que se deben hacer y que comentabas Tenemos una actividad del día sábado Tal vez podrías explicarnos de qué se trata A quiénes está dirigido Cómo se va a llevar a cabo esto Claro Este sábado 28 tenemos el FLISOL El FLISOL es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre Es el Festival de Instalación de Software Libre más grande del mundo Este año más de 250 países en simultáneo Es decir, a la misma hora, el mismo día Van a realizar este evento La Paz está entre esas 250 ciudades Y en Bolivia son seis Entre las principales El Alto, Cochabamba y Santa Cruz El FLISOL está dirigido a personas que quieran conocer software libre No hay que ser técnico No hay que ser ingeniero Es para cualquier persona Para amas de casa Para amos de casa Para técnicos, no técnicos Ingenieros, estudiantes, jubilados Para quien quiera Uno, tener instalado un software libre Dos, saber un poco más de software libre y de sus bondades Y tres, conocer a otros usuarios La comunidad de software libre en realidad es una comunidad de usuarios No todos son ingenieros o informáticos Sino son personas que sin importar que han estudiado o que no han estudiado Usan software libre Entonces es un punto de encuentro para promover y conocer más sobre el software libre Y las personas que lo utilizan ¿Dónde se va a llevar a cabo esto en La Paz? En Cochabamba, tal vez podamos mencionar lugares para que la gente se esté Claro, mira En La Paz se va a llevar a cabo en la vicepresidencia del Estado Desde las nueve y media hasta las diecisiete horas La vicepresidencia queda en la Mercado Esquina Ayacucho En El Alto, por ejemplo Se va a llevar a cabo en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UPEA Después en Cochabamba van a estar en la UNS, en la San Simón Y en la Universidad Católica Y en Santa Cruz van a estar en la Universidad Estatal también En el mismo horario